Vamos rápidamente a nuestra mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Tellez, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, Palo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jorge Luis Chiquete, muy buenos días. Muy buenos días, Palo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de escucharnos. Gracias, Altagracia, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buen día, Pablo, buenos días, Jorge Luis, Francisco, buenos días a todo nuestro amable auditorio. Gracias, pues bueno, vamos a uno de los temas nacionales, ayer fue a parar al bote, finalmente Emilio Lozoya, no, pues resultó, pues seguramente lo que estaba esperando el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a su combate a la corrupción, entrecomillado, terminó exhibiendo la lucha anticorrupción, pues con tratos muy favorables y benéficos, incluso yéndose a un restaurante de lujo recientemente, y ayer se le dictó prisión preventiva. Pues nadie se burla del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge Luis, o de plano, pues qué, qué fue lo que le ocurrió con Emilio Lozoya, no, no resultó lo que, pues esperaba, dando, pues datos, elementos, pruebas, para encarcelar a los más acérrimos rivales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que por algo Ricardo Alaya no quiere ir a los citatorios, cada vez que los cita, no, no, dice, si voy, allá me quedo, y eso fue lo que le pasó a Emilio Lozoya, quien efectivamente, pues yo creo que nunca pensó, nunca pensó al llegar al reclusorio, así, más en la manera tan elegante como era vestido, que ahí sí va a quedar, y sin embargo, pues ahí se quedó, tiene prisión preventiva, aunque le dan otros 30 días, ¿no?, para que dé a conocer las pruebas que según él tiene en sus manos, en la que pues involucran altos personajes de la política mexicana, sobre todo en sección anterior, tanto del PRI como del PAN, aquí no hay que únicamente es un partido, sino gente de los dos partidos, está involucrada en esto de Obradesch. Obradesch. Y bueno, pues este, lo que más se critica en este momento, según me ha tocado ver, consensar, es la falta de de equidad que hay en 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 esta clase de procedimientos, pues posible que Rosario Robles, después de más de un año, sigue encarcelada todavía, por delitos mucho menores a los de Emilio Lozoya, y Emilio Lozoya, pues estuviese en libertad, se sintió, yo creo, muy seguro, tan seguro que hasta se fue a un restaurante de lujo a cenar con su familia y amigos, y bueno, pues ahí creo que una periodista lo casó, ¿no?, una periodista a la que la había involucrado también en más de algún soborno, y que por eso ella lo había demandado, Emilio Lozoya fue la que lo casó, esa fotografía fue la que detonó todo esto, evidentemente molestó mucho a López Obrador, por, pues qué, qué podría pensarse esa fotografía, yo no creo que haya sido una burla hacia el presidente, sino más bien un exceso de confianza de Emilio Lozoya, y al pensar que él ya había aportado lo suficiente y que por lo tanto podía él tener derecho de salir a otra historia, yo no sé, no se lo niego que tenga ese derecho, pero no es que, no es que esté él en calidad de, no está libre, está sujeto a un proceso, y este proceso implica una prisión domiciliaria como la que él se le había asignado, pero pues bueno, ahora vamos a ver qué sucede, tiene, él tiene treinta días más para aportar las pruebas concluyentes que involucran a la gente que él estaba mencionando, y si no es así, si no sucede así, pues seguramente se va a quedar el reclusorio, no sabemos cuánto tiempo, entre paréntesis dicen que es el peor reclusorio de la Ciudad de México, y pues ahí están, una persona acostumbrada a lujos, a excesos, a banalidades, sobre todo a lujos, a lujos que, pues, la inmensa mayoría del pueblo mexicano no puede darse, salvo quienes andan en esos niveles, y pues ahora está ahí, ahí como cualquier cristiano, como cualquier ciudadano común y corriente, esperando la acción de la justicia, que ojalá la acción de la justicia sea, pues, sea inflexible, sea contundente, sea categórica, pero sobre todo, como dice eso la palabra, que sea justa, ¿no? Si el milo de los hoyos es culpable, no tiene por qué, no tiene por qué salir libre, si es culpable, pues que se le procese y caiga sobre él todo el peso de la ley, pero no son los hoyos, sino también las personas involucradas, que son muchas, en este caso hay mucho más gente de gran peso político que está involucrada y a la que no se le ha tocado ni con el petro de una rosa, ojalá, y esto sirva para que, en verdad, en verdad, este procedimiento se extienda hacia esos políticos que, pues, que son ejemplos de corrupción a nivel mundial. ¿Se le acabó la utilidad a Emilio Lozoya, Chiquete, o de plano, bueno, pues, no le dejaron pasar este exceso que cometió? ¿Se le acabó la utilidad o tendrá, con esta presión, con este jaloncito, ahora sí, pues, va a soltar elementos de esos que están esperando en la Fiscalía y el propio presidente? Yo creo que son las dos cosas, se le acabaron, se le acabó la utilidad. Es muy difícil probar la entrega de sobornos. Existe la posibilidad de los videos, como en el caso de Pío López Obrador, de Martinazo, que cuando uno dice, bueno, ¿y cómo es que, siendo del mismo rumbo, de la misma tendencia, se graban? Bueno, pues, ese es el acuse de recibo, esa es la seguridad del que entrega el dinero, de que efectivamente lo entregó. Entonces, está esa posibilidad, pero jurídicamente no son válidos, porque no hay consentimiento, obviamente no hay consentimiento de las partes a la hora de captar las imágenes. Entonces, pues, es la palabra de Lozoya, quien ya dijo que le dio tanto a fulano, tanto a sultano, tanto a mengano, pero no hay manera de que lo pruebe. En su narración, por ejemplo, en el caso de Anaya, pues, dice que se lo entregó en tal fecha en la Cámara de Diputados. Resulta que Anaya ya no era diputado, ya no iba a la Cámara, no hay registro de su ingreso a la Cámara en esa fecha, no hay registro del ingreso del enviado desde Lozoya a hacer la entrega del dinero. Entonces, así, pues, no puede ser útil. Yo creo que ni siquiera es Lozoya el que inventó todo eso, el que escribió todo ese guión, sino que es el fiscal. Fueron acomodando las piezas, pero bueno, se les olvidó, por ejemplo, en el caso de Anaya, que para la fecha que dieron de entrega del dinero, la votación de la reforma eléctrica ya se había dado. Pero ya Anaya ya no era diputado. Entonces, así, como ese caso, se están cayendo los demás. Y también creo que es, además de que ya no es útil como se pensaba, pues ya la presión social fue mucha. Más que el enojo del presidente, creo que fue la presión social, la indignación de la sociedad. El presidente no podía arriesgarse a seguir sosteniendo el trato con Lozoya cuando la sociedad mexicana estaba tan indignada. Y eso es lo valioso de los medios informativos y lo valioso de las redes. A Lozoya no lo descubrió ni siquiera la periodista que le tomó la foto. Lo descubrieron asistentes al propio restaurante Hunan, quienes le avisaron a la periodista, mira, aquí está tu enemigo cenando muy a gusto. Y la mujer tuvo la decisión de irse, tomar las fotos y hacerlas públicas. Creo que a partir de ahí se cayó Lozoya. Porque, bueno, si había modo de ir arreglando, buscando más acuerdos con él, hacer lo que, afirmar a lo que fuera insostenible, pero que lo siguiera afirmando, pues ya después de esto la sociedad no estuvo dispuesta a esperar más tiempo. La sociedad fue la que ejerció la presión sobre el presidente, la que ejerció la presión sobre los políticos y la que provocó que se toman una decisión de esta naturaleza. Por mucha impunidad que haya, por mucha fuerza que tenga el presidente, no puede enfrentarse a un pueblo tan enojado como el que vio cenando a este señor en un lugar de lujo. Y hablaba Telles de los lujos. Pues en estos días se ha recordado mucho que cuando fue director de Pemex, el señor Lozoya acostumbraba a ir de su casa a su oficina en la torre de Pemex a bordo de un helicóptero para no enfrentar los problemas del tráfico. Y no era ni tan lejos, porque son zonas medianamente cercanas. Pero pues en ese nivel de perdición estaban de locura, estaban ya pensando que no los merecía el mundo. Entonces, pues es lo más adecuado que pudo hacerse. El proceso este estaba tan desquiciado que ya Lozoya no estaba buscando aportar más pruebas. Sus posposiciones eran porque estaba buscando quedarse con parte del dinero que le recibió de Odebrecht y de la compra esta de nitrogenados. Así de viciadas están las cosas ya, incluso en este gobierno que está combatiendo la corrupción, según sus palabras. Entonces, obviamente la sociedad ya no aguantó más y los políticos, el presidente encabezándolos, no tuvieron más que ceder ante esa presión social. Pues ya estaba muy comprometida y muy en duda, ¿no? Alta gracia la lucha anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues Lozoya vino y le metió todavía más ruido, ¿no? Y no se la dejaron pasar. Pues definitivamente que la lucha ante la corrupción pues todavía está con esa presión. O sea, todo el mundo en México se dio cuenta que en este país siguen los privilegios. Si le eres útil o tienes cómo defenderte o cómo tienes los medios económicos para permanecer libre, pues vas a permanecer, ¿no? Y sobre todo si cuentas con la venia de tal o cual personaje que goza de bastante poder. Definitivamente que a Emilio Lozoya le fue muy útil al presidente y al gobierno de la Cuarta Transformación. Recordemos en la elección pasada cómo los resultados fueron favorables al presidente y salvo en algunos territorios que eran ganados por Morena o por la izquierda durante mucho tiempo, pues hubo alguna revelación ante este poderío. Lo que es un hecho es que la utilidad de Emilio Lozoya se ha venido desmoronando y esta fue la gota que derramó el vaso. La periodista que lo exhibió públicamente es una víctima o se hace llamar víctima de este personaje que en su momento tuvo mucho poder y a la cual le acusó de que le había regalado una bolsa de bastantes monedas, de bastante dinero que había costado en una tienda que tampoco había sido, que ya no existía en México. Entonces, Emilio Lozoya se ha caracterizado por los señalamientos que carecen de sustento, claro, ayudados, siempre se dice por un personaje que está dentro de la misma fiscalía y que es el que ha venido ejecutando todo este tipo de situaciones. Es cierto que en México siguen los privilegios, en este caso específicamente la gente, las personas que tuvieron oportunidad de leer las notas, de ver los videos, de ver esas fotografías, pues se dieron cuenta que en México se sigue haciendo ese tráfico de influencias y máxime que hacía unos días que la misma Rosario Robles le había sido negada el privilegio de gozar de la prisión domiciliaria por el uso de una licencia falsa. Entonces, si comparamos un delito con el otro, incluso si comparamos los delitos principales que a una se le acusa de la estafa maestra y a otro se le acusa por el tema de los sobornos de Odebrecht, no son ni medianamente comparables en la cantidad de millones de pesos. Máxime que Rosario Robles solo cuenta con una cuenta de banco que solamente tiene 20 mil pesos y el otro tiene miles de millones de pesos en sus cuentas bancarias. Entonces, desde ahí estamos viendo cómo se sigue privilegiando. A partir del día de ayer, bueno, creo que se siente un precedente. A la gente la deja con un buen sabor de boca máximo que el presidente cuando le preguntan al día siguiente de esta situación, dijo, bueno, es legal, pero no es moral. Entonces, hay que hacer que las cosas, además de morales, pues que se aplique la ley independientemente si se ve bien o se ve mal. Una persona como Emilio Lozoya, que estuvo en el medio de toda esta negociación turbia para lograr tales y cuales beneficios beneficios que beneficiaron específicamente a altos capitales extranjeros que vienen a hacer riqueza en México y que se siguen viendo aún en la actualidad. Entonces, es una buena señal de parte del Poder Judicial que se le haya extendido ya lo que es la aprehensión, aunque sea de manera preventiva. Me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador se asienta un éxito, aunque se dice que no tiene nada que ver en este tipo de cuestiones, pero creo que para lo que es el gobierno en la parte de transformación es algo beneficioso. Ahora hay que ver si esa serie de acusaciones que tiene en ese documento que se hizo público en su momento donde el presidente se deslindó y se deslindó la fiscalía, me parece que falta todavía que se compruebe y que realmente se pueda resarcir el daño que se le pudo haber ocasionado a la hacienda pública y también a la empresa Pemex por este tipo de situación. Me parece que todavía hay muchas cosas que van a salir. Lo que es un hecho es que Emilio Lozoya está en prisión y desde ahí va a mover todo su poder, todo su cuerpo de abogados para poder salir de esta. Vamos a ver si le alcanza el dinero, vamos a ver si le alcanza la relación y vamos a ver si le alcanza su condición de testigo colaborador, que parece ser que a los ultradefensores de la Cuarta Transformación se les olvidó que es un delincuente y lo estaban tratando como un colaborador cuando es un delincuente, cuando está el confeso, él dice yo participé, yo hice esto, yo hice lo otro y aunque esté colaborando con el gobierno no le quita su condición de haber cometido un ilícito. Entonces me parece que desde ahí vamos a quitarle un poco el amor y la defensa al proyecto que tiene el presidente por actuar de manera legal y de manera justa de acuerdo a tanto postulado que hay en las leyes en México. Me parece que desde ahí es donde debemos de ver esta perspectiva independientemente de que con esta colaboración de Emilio Lozoya se pudiera agarrar el hilo y encarcelar a los que también participaron por encima de él y por supuesto por debajo de él. Hay que esperar todavía esos acontecimientos, parece que en México la justicia es demasiada, demasiado lenta y no se cumple lo que dice el principio de derecho que la ley debe ser rápida, expedita y de aplicación estricta. Pues ya veremos cómo se defiende Emilio Lozoya, le dieron la mano y agarró el pie como se dice coloquialmente. Y bueno, pues ahí están las facturas que le cobraron, vamos a ver que le queda todavía en la chistera para ver si vuelve a los primeros planos ahí de privilegio con el presidente López Obrador y la fiscalía. Bueno, vamos a la patria chica aquí en Sinaloa. Chiquete, déjame, Jorge Luis, nada más iniciar con Chiquete, este tema de Mazatlán, Chiquete, siguió escalando y de qué manera, ¿no?, el tema ahí del conflicto del Químico Benítez con El Paz y con Héctor Meleso Cuenojeda. Yo no sé si sea inédito esto, a mí no me había tocado que los regidores sin la presencia de un presidente municipal pues le pusieran secretario, oficial mayor y tesorero en el arranque de una administración, Chiquete, y ocurrió ayer en Mazatlán. No me había tocado tampoco las máximas reveriones que ya había visto eran de negar aprobación de propuestas del presidente municipal, pero no una audacia como esta. Hay un empecinamiento de las dos partes. El ayuntamiento de Mazatlán está en receso desde la primera sesión que fue el día primero de noviembre y entonces se supone que primero debe concluir esta sesión extraordinaria para luego poder iniciar una comisión de los regidores. Entonces ahí, eso de acuerdo con los que saben de leyes, invalida la designación que hicieron los regidores opositores para la designación del secretario del ayuntamiento, el tesorero y el oficial mayor. El problema aquí es que el químico pues hizo acuerdos con el PAS acerca de la integración del ayuntamiento, del cabildo y ahora no los quiere respetar. Él solo se puso la soga al cuello cuando aceptó que podría haber una mayoría en la que no necesariamente él estuviese en posibilidades de responder, de demandar y como además no quiere ser de ninguna manera pues no quiere ceder pues ahí están enfrascados. Yo creo que hay un problema muy serio de malentendimiento de las condiciones políticas. El alcalde tendría que haber negociado con sus enemigos porque gracias a ellos llegó pero los enemigos también están pensando que el hecho de haberle echado la mano para que lo registraran el hecho de haberle echado la mano y es una pues es una patente de curso para hacer lo que quieran. Yo creo que alguna vez entrevisté a un político muy local el ingeniero Vital Javregui que decía oye, eso de que te das y me doy y te doy y me das es de fulleros no es de políticos no es servicio público pues esa es la actitud que están tomando estos señores lamentablemente todo indica que van a seguirse de frente en ese forcejeo porque además el químico no tiene fuerza para pedirle al gobernador en funciones que le eche la mano y pare a Cuent. Tampoco el gobernador lo quiere mucho aunque ya dijo que lo va a apoyar pero lo va a apoyar en el ejercicio de las funciones no en el pleito político y Cuent pues no quiere soltar la mazorca tampoco Sí, y tiene más utilidad Cuent ahorita por la cantidad de diputados en el Congreso y porque además están en la estructura de gobierno que es lo que pueda tener el químico Benítez así para rondas muy rápidas Jorge Luis ¿qué opinión te merece al nivel que ha escalado este conflicto en Mazatlán? No, pues a mí me llama la atención y desconozco quisiera preguntarle a Chiquete si Morena no hace mayoría con sus regidores o los regidores de Morena también de plano se pusieron en contra del químico Hay una parte pero sobre todo los regidores del PAS forman parte de la planilla de Morena ahí es donde el químico pierde la mayoría porque iban juntos no es que Morena hubiera alcanzado tantos regidores por su cuenta no eran parte de la planilla y entonces entre los de Morena que están enojados con el químico los del PAS y los de la oposición pues dejaron al químico sin mayoría Pues ahí está la respuesta Jorge Luis y esa es la razón por la que el químico la está pasando bastante mal una opinión muy rápida Altagracia para concluir con este tema Pues como parafraseando lo que dijo el presidente podrá ser legal pero no es moral porque las facultades las tiene el presidente para nombrar y el cabildo lo tiene para robar entonces vamos a ver qué es lo que se sigue desgajando la margarita Pues la tiene para proponer para probar para probar Los regidores son los que prueban Sí, así es es el cabildo es el ayuntamiento en pleno pero bueno pues vamos a ver qué tanto escaló si viene ya el manotazo en la mesa de parte del gobernador Rochan Gracias Altagracia excelente día Que tengan un excelente día a todos Gracias Jorge Luis muy buen día Pues si el gobernador quiere para el pecho de inmediato Pero rapidito Eso no tiene ninguna duda Esas cosas ya no pasan en México ya se respeta la autonomía de los municipios y la independencia de poderes y todo eso Pero además le conviene al gobernador hombre que se vayan peleando entre ellos y que se vayan descartando hombre hay que ir dinamitando algunos de los que van a hacer mucho ruido para el 2024 Bueno pues a lo mejor le conviene el pleito Lo bueno que Cuen ya no es presidente del Paz Lo bueno que ya no manda Ah sí también No 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 Esa sí sí Es profesor del gobernador Sí es Corrales Burgueño el que les manda las directrices a los regidores del Paz ahí en Mazatlán Gracias Chiquete excelente día Buen día Saludos a todos Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Muchas gracias a los compañeros operadores por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital Se queda en la mazorca y buena música para usted a través de la superestancia de Grupo Chávez Radio Nosotros invitarlo a que se mantenga conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa El noticiero de Grupo Chávez Radio Tu primerísima fuente de noticias locales XHTN